Las cenizas del histórico líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, son expuestas hoy en el Memorial José Martí de la icónica Plaza de la Revolución, donde miles de cubanos comenzaron a rendirle homenaje antes de que descansen en Santiago de Cuba. Los actos de homenaje comenzaron este lunes a las 9 horas locales y se prolongarán hasta las 22 horas, lapso durante el cual los cubanos podrán ver la urna que guarda las cenizas de Fidel Castro, informó el comité organizador. En el Memorial José Martí, escenario habitual de actividades multitudinarias en la capital, tendrá lugar mañana martes el acto oficial en memoria del histórico dirigente, con la asistencia de varios dignatarios de todo el mundo. Mañana martes, las clases serán suspendidas y los centros de trabajo facilitarán la participación de sus trabajadores en las actividades que tendrán lugar durante todo el día. Tras el homenaje del martes, las cenizas del líder revolucionario iniciarán el miércoles un recorrido de cuatro días de unos mil kilómetros con destino a Santiago de Cuba, segunda ciudad del país, y donde el entonces líder guerrillero lanzó la revolución. En Santiago de Cuba está previsto el próximo sábado un acto multitudinario en la Plaza Antonio Maceo, mientras que las cenizas del comandante de la revolución serán enterradas a las siete horas locales del domingo en el cementerio de Santa Ifigenia, Notimex.